¡Hey! ¡Hey! Yo soy Sonny y yo soy Carlos Panelli. El día de hoy tenemos un reto mega increíble que me súper encantó. En cuanto tuvimos la magnífica idea. Tal vez te refieras a que tú tuviste la magnífica idea. De hecho tuvieron la idea porque recuerden que siempre los leo en Instagram. ¡Saludos de Instagram! Me mire en Instagram y no quise darte like. Pero te seguí y lo debo aceptar. ¡Así que síganme en Instagram! ¿Me estás diciendo que alguien o muchos de ellos pidieron que yo me ponga uñas durante 24 horas? Así es. Quiero ver el comentario. ¡Vamos tenemos muy poco tiempo a ver! No de click en suscribir. Suscríbete. No de click en suscribir. Suscríbete. Suscríbete ahora. Bueno pues está bien. Estoy dispuesto a hacer este increíble acto. Como pueden ver mis uñas son vírgenes. Nunca han sido tocadas por las manos de un manicurista. Serán uñas largas. De mujer fuerte. Que se respetan. Y que luchan por sus hijos día a día. Y sufren la zozobra de la sociedad. ¡Ay ya vamos por favor! Finge que tú no ves esta aleta de pez. Y tal vez tus pies también desaparezcan. La verdad es que siempre soñé con libertad y aventura en el mar. Y hoy por fin será realidad. Soy una sirena. No puedo creer lo que pasó. No quiero entender cómo pasó. Solo sé que canté y todo cambió. La escuela tendré que abandonar. Y el fondo del mar será mi hogar. Solo sé que canté y todo cambió. Finge que tú no ves esta aleta de pez. Y tal vez tus pies también desaparecen. Mientras Carlos está haciendo sus uñas. Estamos aquí saludando a Fernanda. Porque estamos muy contentos de que nos encontró. Nos vino a ver. Muchas gracias por venir. Nos vino a saludar. Les dio alegría. Adiós. TengoРИTA Créo de losés de Ambrais rodada. Bueno, pues ya estamos en el coche Ya estoy muy divertida Ahora en este momento a Carlos le toca manejar Le he dicho que yo le ayudo Yo quiero ayudarle Pero él dice que definitivamente Él lo quiere intentar Nada más para meter la mano al bolsillo No sé cómo lo hacen No entiendo cómo lo pueden hacer Pero sé que esto es un reto que tengo que cumplir Y lo voy a hacer por ustedes Así que quien esté viendo este video Y no le esté dando like en este momento Será un huevo podrido Sí puedes cerrar tus manos Es que siento que se me atoran las uñas No Esto va a ser un reto súper extremo Y luego en la estética Y luego en la estética entraban un buen de personas Y se me quedaban viendo Unas señoras hasta decían que me quedaron bien las uñas Le hiciste gracias con tus uñas Recreemos ese momento como les hiciste gracias Ay pues estoy preocupado Pasar todo el día con estas uñas De verdad deberían dar como un curso Para aprender a usarlas Te las ponen y te enseñan a usarlas De una flor que no crecerá Un sueño que no se hará realidad Estoy abierta de este falso amor Falso amor Falso amor Lo lamento pero es falso amor Falso amor Falso amor Te vi el mundo Lo cambié todo Pero no sé Le tengo que apretar Sí apriétale No lo quita Sabe que tiene su No lo puedo subir No lo puedes subir Ahí está Listo Hace rato que Carlos se está golpeando con las uñas Y le duele Miren como viene caminando para que nadie lo vea Es un chico que guarda sus uñas Lo lamento pero es falso amor Falso amor Falso amor Bueno quiero ser Muy bien me ha tocado pagar el estacionamiento Pero le hago entrega a Carlos de su cambio Muy bien Carlos va a intentar jugar a las maquinitas Ten otro Ten otro Carlos lo va a intentar por segunda vez No 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 Escoge otra No 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 ¡Urgh! Bueno, voy a hacer un reto que creo que todos saben que tenía que hacer. Voy a pasar al baño. Bueno, tengo que ver la forma de agarrar el pantalón. Bueno, ahora toca la parte más difícil de todo. El papel. No, 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 no puede ser. ¿Y ahora? No lo suelte. Ya no sé qué va a doler más de este reto, si el cartón o las uñas. Haré el reto máximo, un slime con las uñas largas. Esta parte es demasiado fácil, simplemente es apachurrar el resistol. Agreguemos un poco de esto. Recuerden que debe estar muy bien mezclado. Y por último, el famoso líquido de lentillas. Al agregar este tercer ingrediente verán que tiene una gran consistencia. Poco a poco se empieza a convertir en slime. Se pueden hacer uso de una uña larga. Creo que será más sencillo para ustedes. Ok, muy bien. Ya casi está. La verdad me duele un poco la uña por usarla para revolver. Pero bueno, creo que es la manera más sencilla de hacer esto. Es un poco difícil, la uña choca con el plato. Un poco más de esto. Todavía se pega un poco en las uñas, así que voy a agregar más líquido de lentillas. Ay, me lastimó la uña y como que rebotó el bote y me pegó. Es la desventaja de traerlas tan largas que cualquier cosa que te golpea duele muchísimo. Prueba superada. Muy bien, el día de hoy en Cocinando con Carlos. 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 Cocinando con... Recuerden que no me lave las manos, eso es lo que le da el sazón. Cocinando con Carlos. Para empezar, saquemos un pedazo de pan. Las uñas lo complican un poco. Listo. Ahora hagamos un círculo perfecto. Si no te queda tan perfecto como el mío, no te preocupes. Yo soy un especialista entrenado en Europa. Listo. Retiramos. Le damos un poco de forma para estilizar. Nuevamente hacemos otro. Esta vez un poco más grande. Retiramos. Listo. Lo ponemos por encima. Y por último hacemos una base. Con una forma libre. Para darle más... Más vida. Que sea un pastel más orgánico. Listo. Agreguen el chocolate. Listo. Ahora tienen que agarrarlo. Recuerden mezclar la crema de chocolate. Eso es lo que le dará el sabor. Ahora... Vamos a probarlo. Le falta un poco más de chocolate. Por cierto. Recuerda que esta receta solo se puede hacer con uñas largas. Si no, no podrías agarrar el pastel. Es muy lógico. Cocinando con Carlos. 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 Cocinando. No, no podrás esconder con Omar. Chica comenzor. Pues... Que se arrasquen mis ollas! Grito porque mis uñas me duelen Ahora con ustedes, el niño de piano con uñas Cuenta la historia Que había una misteriosa niña Que tenía las uñas muy, muy largas Solían llamarla la niña con uñas Fue aquella noche que en su casa Nadie supo donde quedó Simplemente Se oían las uñas rasguñando el sillón Fue entonces que todo el pueblo caminó directamente hacia esa casa Para tratar de encontrar a la misteriosa niña con uñas Todos decían que estaba debajo de las escaleras Algunos decían que estaba incluso debajo del sillón Pero nadie podía decir a ciencia cierta Donde se encontraba Fue entonces que llegó el alcalde de la ciudad Y descubrió que la niña con uñas Era en realidad Carlos Panela Bueno pues ahora vamos a intentar hacer una publicación en el canal Es la primera vez que utilizo estas uñas para publicar algo Vamos a ver Siendo como que tengo que hacer los dedos así Porque la uña no me deja pulsar el botón Además de que presiono otros lugares que no quisiera Hay que controlar las uñas Aunque creo que usar esta parte del dedo es más sencillo Simplemente le hago como así Todo es más fácil Quisiera aprovechar este momento para aclarar Que el color de estas uñas lo eligió Sony Yo quería unas uñas azules Así de azul rudo Pero creo que el rosa le llamó mucho la atención Y no me pude negar Definitivamente creo que en mi teléfono no se puede publicar Le pedí el suyo a Sony Vamos a ver si en este Y parece como que los estoy saludando Pero es que solo puedo escribir así Para el video De mar Por favor vayan a esta publicación Denle like Y escriban Hashtag Niño de uñas Así sabré que vienen de este video Y voy a leer todos los comentarios que dejen con ese hashtag Por fin ha llegado la noche Estoy muy emocionado Me ha ido más o menos bien Aunque me preocupa tener que dormir con las uñas tan largas Ahora voy a intentar cambiármelo Voy a intentar por mí mismo Si de plano no puedo Bueno ya le voy a pedir ayuda a Sony Pero intentemoslo Intentemos lograrlo Me cuesta mucho trabajo meter Los dedos a la ropa Porque siento que me voy a lastimar las uñas Estoy haciendo un gran esfuerzo para que no se duelen las uñas en este tejido Pero para mi suerte me puse esta playera tejida Creo que sí, sí pude Bueno aquí viene la parte más difícil Yo creo que fue más fácil de lo que pensé Aunque de verdad lo tengo que hacer muy despacio Y siento que se atoran mis uñas en la ropa fácilmente Pero aún así lo logré Lo logré Ay por fin chicos Son las 5 de la mañana Ha llegado el gran día Bueno está muy oscuro todavía Pero bueno parece que en realidad son las 7 Ha llegado el día de hacer este gran reto De tener estas uñas enormes 24 horas haciendo todo lo que hago en la vida cotidiana a diario Pero con estas uñas La verdad es que he estado muy cansado Las uñas me duelen No sé por qué Además siento como si estuviera Ay no sé Siento como Una molestia extraña Me duelen bastante los dedos Las uñas me duelen Nunca había tenido este dolor Explíquenme cómo lo soportan Bueno sí Tal vez son lindas Pero son demasiado dolorosas No sé si lo valen El día de hoy Por fin Aaaaaaah Bueno tal vez sea un poco chistoso Pero tengo que hacer mi rutina de pesas Aunque tenga las uñas Si hace eso no puede interferir con el entrenamiento Entonces comencemos Comencemos Las uñas no me dejan hacerlo muy bien pero no importa Pero tal vez pueda hacer otro ejercicio La cosa es no dejar Parece que esta es una actividad muy sencilla con las pesas Nunca lo había pensado Creo que la sentadilla es fácil Es fácil agarrar las pesas Pero aún así siento como un dolor en los dedos Tal vez mis dedos ya se cansaron de las uñas tan largas Bueno ahora voy a hacer las lagartijas Y lo que más me da miedo son las siguientes Porque son las lagartijas con aplauso Escribe en los comentarios si crees que voy a conseguirlo Sin romperme las uñas Me da mucho miedo Esta vez intentaré bañarme Voy a intentar no arañar mi cara Intentaré hacerlo todo de una manera muy natural Muy bien Muy bien Si con la sensación al bañarme es la gorra Para no mojarme el cabello Recuerden que el cabello no se lava diario Porque lo lastima Muy bien Este lado Y por supuesto tenemos que probar el jabón Eso es lo que hago siempre Porque pues imagínense que estuviera envenenado Y yo lo ando usando Ay no, creo que no está envenenado Bueno ahora sí la carita Siempre lavenla Con mucho cuidado De no arañar Ok Es más felicia de lo que pensé Ok El rato es que sea muy natural Entonces si no les molesta Lo haré como lo hago a diario Tipón es un muñeco muy guapo y de cartón Como yo Con agua y con jabón Como este Se desenreda el pelo Bueno pues ¿Qué más da? ¿Cuántas veces en la vida voy a traer uñas de este largo? Nunca Esta es la única vez Y de hecho estoy feliz de que estén grabando este momento Porque es un momento muy, muy especial en mi vida Nunca más volveré a tener esta oportunidad De lavarme el cabello con el shampoo Con estas zonas tan largas Es más Es un momento único No sé si puedo ir al video Esto me hace pensar que las chicas con uñas largas No se ven en el cabello No se ven en el cabello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!